El año ecuarístico de Santo Cáritz de la Misericordia ha finalizado este mes de noviembre tras un año intenso en la diócesis de Valencia. Fue el 8 de diciembre del año pasado en la Basílica de San Pedro cuando el Papa Francisco llevaba a cabo la apertura de la Puerta Santa con la que iniciaba el jubileo extraordinario de la Misericordia. Con este gesto invitaba a poner durante todo el año la Misericordia en el centro de la vida de la Iglesia. El Santo Padre ese mismo día recordaba que este año extraordinario es un don de gracia donde descubrir la profundidad del Padre que acoja a todos y sale personalmente al encuentro de cada uno. Días después, el 13 de diciembre, el mismo gesto se repetía en las catedrales de todas las diócesis del mundo. El arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, abría la Puerta de los Hierros de una catedral abarrotada de fieles. Con la celebración de esta eucaristía se inauguraba en la diócesis de Valencia el jubileo de la Misericordia, al que se le unía la celebración en la diócesis también del año eucarístico del Santo Cáliz. A partir de esta celebración, la catedral de Valencia, y concretamente la capilla donde se venera el Santo Cáliz, se convertía en el epicentro del año jubilar. Hasta ella han peregrinado 50.000 personas. Lo han hecho a través de un itinerario en el que han podido conocer la historia de esta reliquia y donde han podido ahondar en lo que la Iglesia pide para el Año de la Misericordia. A las peregrinaciones particulares y las organizadas por las diferentes parroquias y realidades eclesiales hay que unir los grandes jubileos. A la catedral han llegado los niños, las familias, los mayores, los enfermos, los profesores, los catequistas, los voluntarios de Cáritas y los jóvenes. También han peregrinado más de 9.000 escolares junto a sus colegios. De hecho, llegaban al aseo tras preparar en las clases de religión los materiales sobre el Santo Cáliz y el Año Santo. A la capilla de Santo Cáliz también han llegado grupos de peregrinos de diferentes países como Francia, Italia, Alemania, Japón, México y Estados Unidos. Sin olvidar los más de 1.300 ucranianos católicos que ganaron el jubileo en una misa que se celebró en rito bizantino y en lengua ucraniana. También se ha vivido un año de gracia en los otros nueve templos jubilares de la diócesis, donde también se han realizado peregrinaciones. Se trata de la Basílica de la Virgen, las parroquias San Nicolás y la Resurrección de Valencia, el Santuario Virgen del Castillo de Cullera, las colegiatas de Gandía y Jatiba, el Monasterio de los Ángeles del Puch, la Basílica San Jaime de Algemesí y el Santuario de la Virgen de Agres, que fue templo jubilar durante el mes de septiembre. El pasado 13 de noviembre, el cardenal clausuraba el año jubilar en la diócesis en una catedral llena de fieles. El arzobispo recordaba que aunque el año santo termina, ha de permanecer su fruto principal, la misericordia. En este sentido, añadía que una iglesia eucarística como la nuestra, que guarda el santo cáliz de la cena, no puede ser más que una iglesia de la caridad y la misericordia. El Papa Francisco, con la celebración de este año, también ha querido que se intensifiquen las horas de misericordia, tanto las corporales como las espirituales. En este sentido, en la diócesis de Valencia se han querido llevar a cabo diferentes obras que queden como signos permanentes de este año. Es el caso de la puesta en marcha de pisos para acoger a refugiados, así como la apertura de la casa hogar Antonia María de la Misericordia, habilitada para la reinserción social de mujeres que obtengan el tercer grado. También los cuatro proyectos anunciados por el cardenal en la misa de clausura. Una casa hogar para ancianos con hijos discapacitados, albergues para la sanación de chicos y chicas con problemas de drogadicción, acompañados por miembros de la comunidad de Cenáculo, así como la apertura de los colegios diocesanos en periodo estival para atender pedagógicamente y dar alimento a niños en edad escolar. Asimismo, la diócesis destinará el 10% de los presupuestos para los pobres más pobres. Un año que también ha estado presente en las parroquias, movimientos, órdenes religiosas e instituciones de la diócesis, donde se han llevado a cabo iniciativas de diferente tipo con el anhelo de poner la misericordia en el centro de la vida cristiana.